Ay coño, me decapito Pica, al mate, dale pa abajo Mitro Eh, pa leer, no, ajá, exacto Eh, tiro a la liga Hello Buen provecho Vauto Por el que gobe Mira, aquí en tu pareja central hoy No coño es su madre Jajajaja, otro bicho Ay coño ¿Leo, estoy seguro que no quieres jugar central? No Haldita sea Jajaja Y ese señor no jugó de central Huracanis Huracanis, ah se combinará en uniforme ¿Con esto hay pique o no hay pique? Obvio que hay, siempre yo Con el lateral izquierdo Con el lateral izquierdo Mito Que dicen los demás pues Si, si, si hay, si hay, si hay Pero entre el Fauto y el lateral izquierdo Y Luikano también O lo voy a hacer por fuera, así que ¿Te vas a hacer el huevo Luikano? No 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 Te voy a mandar una pepa LCD Una verga Se salga, se salga, se salga Se salga, se salga, se salga ¿Nos salimos? No sale gol, no sale gol, no sale gol No chicos, dale Fauto porfavor No, sí, sí Llamo, no sale gol Le vas a rechar No, yo le había lanzado la coñazo a Led para allá arriba Ajá Y si terminaba en gol le lanzaba a FF menor de una No, 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 se tira el FF, Mario. Sigue el otro juego, pero 1 a 0. O, así, como ustedes quieren, pero... Te volví a contar. Y yo vengo picado. A ver si nos dijeron, Mitro. Mierda. Adiós los lunes. No, 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 no. Oh. A ver, 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 a ver. Y ahora sí. Y ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás jugando Milwaukee ahorita? Sí, contra Miami ¿Semifinal? Sí señor Semifinal del este Alan Smith está sentado conmigo Con gran anticipación Estamos mirando a ver el match que viene muy corto Creo que ambos están realmente mirando a esto, Alan Creo que si obtenemos un buen tiempo rápido rápido para empezar Quiero hacer un buen trato Porque tengo un par de entretenidos Un par de entretenidos que love to go forward Fout of Dale Sí, sí, ok ¡Eso es maldito me tumbó! Fout of the ball Fout of the ball Y le había ganado a la oposición Maldito ese Fout of the ball Fout of the ball Cогuñón Fout of the ball Fout of the ball 下來 Fout of the ball Fout of the ball Routed Bueno, digo yo que le voy a tirar al medio Ah... Vale, vale, vale Bueno, bueno Vale, vale, vale ¡Epa! Se cagó ese portero chico Ah, ¿qué va a hacer? Uno, dos, tres, sí ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡No, pero si estoy ahí enfrente, marica! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡No puede ser! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale, no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, mira! ¡Vale! ¡Vale, caer! ¡Vale, me tengo más! ¡Vale, me tengos! N institute ¡Nó, man級a! Ni idea lo haría, Felipe pero esta vezanking así Segundo La meto Uy no me agarró mi marico Vale, vale, vale Si Oscar cortalo A ver A ver Oste Buena, buena, buena Sácalas A ver Vale, vale, vale No, ah, corriente Fuck Vaya maldito Es Yo to'yo 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 to'yo, Tony Tendré demasiado difícil realmente Y perder el balón debido a eso Ahí champ No, no se me importa, Ermo No problema Lo estoy haciendo Felipe Tendré el encuentro que sería tan crucial Es un ataque peligroso, pero nada se ve en el final. ¡No! ¡Coño de la madre! Vittico le está dando mucha libertad a ese. Oled, uno de los dos. ¡Yo! Eso es un buen desplazamiento del jugador. El jugador está arriba. ¡Pila, pila, pila! Solo un poco lax en posesión. ¡Viva, Flore! ¡Tempele! ¡Felipe! ¡Negro! Y aquí siguen, todavía lave aquí. ¡Suscríbete al mismo! ¡Viva! ¡Falder, falder! Ya lo dio, Fero. Mira, yo creo que es mejor. Muy bien. No, en medio, en medio, en medio, en medio, en medio, en medio, en medio. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Busca la voz, André, buscala, que vos subí antes de ver. Mira, Andoni. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, bueno. No, no. Ya está. Ay, ay, eso. Vale, vale. ¿Me fui? No, no. No. No, 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 no. Sí, sí, sí. Reclamalo, reclamalo, André, porque ya te he negado. No, creo que no. 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 Después sí, después se... Lebron le provocó jugada después El último partido se pasaron Lebron y Anthony Davis Marico, ¿qué fue lo que le pasó con el chamito este? ¿Cómo se llama? No, no, pero en el juego antes le pisaron el tobillo Pero así, tan duro que le quitó el zapato Que no fue a propósito y verga Y empezandito marico el juego Sí, empezandito el siguiente juego le mandó un manotazo y lo botaron de una vez A Doncic, o sea... No, 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 a Morris, al que le hizo la falta Ajá, ok, ok 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 Plum, al tobillo de una vez Lo volvió a pisar O sea, al tobillo que ya decía que le tenían jodido Lo buscaron, pues, buscaron para sacarlo del partido Lo buscaron, lo buscaron para ver En el primer cuarto No, guevona, salió de la ducha y lo empezaron con tobillo ¿Y quién le dio el coñazo? Morris Senior Marcus Morris Si yo siempre está metido en peos No Ese Marcus Morris Si vale Ese no jugaba en Celtic Antes de irse a los Clippers Creo que el hermano Era el que jugaba en los Celtic Hay uno de los dos Que siempre estaba en algún peo Siempre hay una coña Hacer un partido Siempre estaba el metido en el peo Lo primero 6 segundos del juego Este video no estaba disponible Coño de la madre Y le lanzó un coñazo Joder Ahí coño duro No vete en el grupo Yo sé que no lo puedo ver Pero verga Esta difícil Echarse coñazo con Dallas ¿Por qué? Mira a Marchano Ese coño es un huacito de peluche No lo sé, no lo sé Ese bicho solo le puedes pegar Ese solo le puedes pegar hasta el cuello marico de ese bicho Ese es serio o no lo sé, creo Marico, quiero jugar, maldición, tengo hambre ¿Y el pisotón no lo fue? ¿Y en esta misma jugada también el pisotón? No, o sea, ahí no lo piso ¿Qué pasó? Javi tengo hambre a mugar Yo no mando, son gallos marico, ¿qué hago? Huevo, gracias, como es que no me dejo No huevo, nada Ya está mandando No huevo, nada, pero es que le dio dos coñazos Le dio como con el codo Le dio con el codo en la cabeza Con la mano izquierda le llevo un manotazo con el antebrazo Y después con la derecha, curazo Ay, a la verga El uniforme, ahí está Ay, lo botaron, marico Del estadio es lo que deberían botarlo Si, vale No huevo Si, perdón, no, vamos a empiezar Yo te quiero 'RE vowing, jojo, vamos a hacerlo No hueque, esta gente está hablando Sí señor Bien, estoy absolutamente esperando a este. Gracias, Martín. Bueno, tenemos un par de equipos aquí, que sus fuerzas están atacando, no hay duda sobre eso. Así que estoy seguro que van a ir al otro muy rápido. A ver. ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Enterrizante! 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 ¡Negro! ¡Gimenez! ¡Ramos! ¡No es un buen paso de todo! ¡Ven! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Le, le, 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 le! ¡Empújalo y la otra! ¡Vale! 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 ¡Felipe! ¡Vale! ¡Felipe! Claro, claro! ¡Bueno, bueno, Pat! ¡Bueno, bueno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vañadito aquí! ¡No, duelo,hard! ¡Vas te comiendo, hombre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tortilla huevo! Deboaya la verga... ¡Opa! bien 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 y 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